Bueno, buenos días. Estamos acá reunidos para realizar la defensa de tesis de Verónica Purcelli. Están presentes su director, Mariano Perelman, su codirector, Santiago Sorroche, y las integrantes del jurado, que son Julieta Gastagnaga y Guadalupe Indi. Esta defensa se hace en forma virtual ante el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Para comenzar entonces este acto de defensa, le damos la palabra a Verónica, que va a hacer la exposición de su tesis. Muy bueno, gracias. Quisiera chequear que se ve bien el archivo. Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien. Bueno, entonces comienzo. Bueno, el título de la tesis es Hicimos el trabajo de hombres con colaboración en el sentido en torno al programa de promotoras ambientales en la Ciudad de Buenos Aires. Y la tesis aborda este programa, que es una política pública, que comenzó en el 2014 en la Ciudad de Buenos Aires. Y es un programa que está orientado a mujeres que han cartoneado, que son cartoneras, que están trabajando ya previamente en cooperativas, y que hacen, a partir de formar parte del programa, empiezan a hacer tareas de concientización sobre lo que es la separación en origen. Y para ello van puerta a puerta hablando con los vecinos y las vecinas de la ciudad, informándoles de cómo se hace la separación, y también hacen charlas y actividades en espacios públicos. Entonces, yo este programa lo conozco casi de casualidad, porque yo al principio estaba interesada en conocer más sobre el trabajo cartonero en general, sobre las cooperativas de cartoneras en particular. Me acerco a la cooperativa Benigarón, me encuentro con Marcela, que es la referenta, y ella me cuenta sobre este programa allá en el 2015. Con lo cual, bueno, mi primer desafío fue empezar a interiorizarme sobre, bueno, de qué se trata de este programa, cómo se inscribía, con la configuración del circuito de reciclado en la ciudad, y por este motivo, por lo novedoso que era lo nuevo en términos cronológicos, no había literatura académica que esté trabajando esas temáticas. Y por otro lado, a la vez, este programa tenía cierta complejidad, y había como muchas maneras en las cuales yo no podía leer, porque por una parte era una política pública, implementada desde la DGR, desde la Dirección General de Reciclado de la ciudad, pero también era un trabajo que se hacía en el interior de una cooperativa, y a la vez también podía ser pensado como un programa de asistencia a mujeres. Con lo cual, mi desafío era no abandonar ninguna de estas líneas, sino aproximarme a este programa, comprendiendo toda su complejidad. Con lo cual, el objetivo que me propuse para esta tesis fue describir y analizar en qué consiste el programa de promotores ambientales, y el modo en que las mujeres, en este caso de la cooperativa de Níbará, lo ponen en práctica diariamente. Para ello, los primeros pasos que yo me propuse fue, bueno, en primer lugar, lo que decía al principio, ¿no? Como comprender cuál es el contexto de este programa, cómo está organizado el circuito del reciclado y de la basura en la ciudad de Buenos Aires, cómo se organiza el hecho de que tengan cooperativas y demás, con lo cual el primer punto fue interiorizarme en ese aspecto, y por otro lado, en paralelo y a la vez, bueno, escribir y analizar cómo estas mujeres, que son promotores ambientales, lo ponen en práctica diariamente, así como los sentidos asociados y las interacciones sostenidas en el marco de ese programa, ¿no? Cuando hablan con los vecinos, con los agentes estatales, también al interior de la cooperativa y demás. Bueno, el trabajo de campo, que sustenta esta tesis, lo hice entre mediados del 2015, fines del 2016, en la cooperativa a la que llamé de Ligará, que queda en el barrio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. Lo que hice fue, bueno, observación participando, empresas en profundidad y relevamiento de fuentes secundarias, la observación participante fue básicamente acompañar a, en todas esas instancias en las cuales ellas se presentaban como promotoras ambientales, lo cual incluía actividades en el marco, o sea, laborales, en el marco del horario de trabajo, organizadas por la ciudad de Buenos Aires, pero también otras actividades en las cuales ellas se presentaban como promotoras. Y, bueno, entrevistas en profundidad que pude hacerle a las referentes de la cooperativa y a algunos agentes estatales, y al relevamiento de fuentes secundarias, bueno, para poder comprender este contexto, y también trabajé con proyectos y diferentes tipos de materiales que producían tanto la cooperativa en menor medida, pero también las asociaciones en las cuales forman parte, que son el MTE y la FACERI. Bueno, en cuanto al primer aspecto, lo de la reconstrucción del circuito de reciclado en la ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, bueno, los elementos más significativos con los cuales me encontré, que modelan un poco cómo se realiza el circuito de reciclado en las ciudades, la ley 992 en el 2002, la ley basura cero, la ley 1954 que fue aprobada en el 2007, la licitación del 2013, y todas estas leyes, digamos, son parte de un conjunto mucho más amplio, pero que, bueno, le van dando lugar a cómo es la realización del reciclado hoy en día, básicamente se establece que son 12 cooperativas las que trabajan en diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires, y, en teoría, en principio, esas dos cooperativas tienen, primero, una zona en la cual recogen los materiales, y a la vez, se aseguran la gestión sobre un centro verde, que son los lugares en donde acopian los materiales y después los vender a la industria. Bueno, y parte de ese circuito se inscribe también en el programa de promotores fundamentales, que nace en el 2014. Con lo cual, en síntesis, en la ciudad de Buenos Aires, lo que voy armando y lo que me voy encontrando es que hay dos circuitos, uno que es el circuito de la basura, digamos, los materiales que van a ser enterrados posteriormente en el CEAMSE, cuya recolección es a partir de empresas privadas, con sus que tienen a sus trabajadores que sean contratados, en relación de dependencia o monotributo, y el tratamiento de esos materiales se hace en el CEAMSE. Y por otra parte, el circuito de los materiales reciclables, que están a cargo, su recolección está a cargo de las cooperativas que han participado en la licitación del año 2013, y a partir de recoger los materiales producidos por los grandes generadores, que son los grandes comercios y demás, o por los materiales que alcanzan los vecinos en estos puntos verdes, que están en lugares públicos, las cooperativas recogen estos materiales y los llevan para su tratamiento en los centros verdes y después los venden a la industria. Y estos dos circuitos se ven atravesados por una gran cantidad de cartoneros que son denominados informales, por así decirles, que son cartoneros que no forman parte de cooperativas, sino que van desde sus hogares a la ciudad de Buenos Aires y, bueno, recogen los fondos tirando el carro, digamos, caminan por la ciudad, por las calles, y recogen los materiales de manera individual, con lo cual, en general, la venta está en el día. También hay situaciones similares en cooperativas, pero bueno, eso es más la complejidad, digamos, de todo este circuito. Acá otro gráfico también, como para que se entienda un poco mejor cómo es este circuito. en gris lo que sería el circuito de la basura. Perdón, pero yo siempre tengo el mismo, ¿cómo se dice? La misma filmina, para citar a Alberta. No me cambian las filminas. Bueno, a ver, no sé qué hacer. A ver. Fíjate en el botes de pantalla, ahí va cambiando. Ahí cambió. Bueno, se entendía, por lo pronto. Sí, sí, se entendía, pero ahí ya no veíamos el dibujito. Pero yo pensé que no habías pasado. Bueno, los pormenores de la virtualidad. Bueno, nada, esto es lo que ya había ido mencionando. Este sería el primer paso. Bueno, las leyes que mencionaba recién, que son las más significativas. Hago un comentario también, la ley del 992 es la que da cuenta de que el trabajo cartenero es un servicio de higiene y anula otras normativas que hasta ese entonces definían al trabajo cartenero como una contravención. Así que son muy significativas. Bueno, esta es la que yo estaba mencionando recién para que se entienda un poco cómo no son esos circuitos. Esto es una... Un gráfico que... Diseñado por el Gobierno de la Ciudad falta el programa de promotores ambientales que lo agregué que el objetivo de ese programa es ser el primer eslabón, digamos, de la cadena del reciclado, ¿no? Que son las tareas de concentración y demás sobre cómo se hace la separación. Bueno, volviendo sobre este programa, entonces, decíamos que es una política pública que nace en el 2014, empieza siendo un proyecto de ley que se había presentado en la legislatura. Eso no es aprobado, entonces, un año después, en la DGREG, la Dirección General del Reciclado, se encarga de diseñar esta política pública, la ponen en funcionamiento en varias de las cooperativas, no en todas las cooperativas de la ciudad. Se supone que cada cooperativa debería tener un cuerpo de promotoras, eso hasta el día de hoy no sucede. Bueno, como decía antes, el objetivo de esas tareas es de promoción ambiental sobre lo que es la separación en origen y también hacen un relevamiento vecinal sobre si se está separando en el domicilio o no. La modalidad es puerta a puerta, hablando vecino y vecina, encargados de edificios, comerciantes y demás, o hacen actividades en espacios públicos y estas mujeres deberían haber tenido una trayectoria cartonera. Ellas deberían, o sea, uno de los visitos es que se hayan cartoneado, a veces no están así, pero sí tienen vínculos y vienen de pandillas cartoneras. Y para ser promotoras ambientales hacen una capacitación previa que está a cargo, hasta el momento que yo hice trabajo de campo, estaba a cargo de la DGREC, esto igual es uno de los aspectos que están disfrutando de este programa. ¿Se están corriendo, ¿no, la positiva? Bueno, el segundo aspecto que decía al principio que tiene que ver con, bueno, cómo ella lo vivencia en este programa, cómo lo ponen en marcha, qué sentido voy encontrando en torno a la puesta en práctica de este programa en lo que es lo diario, y algunas de las cosas con las cuales yo me fui me fui encontrando tiene que ver con muy fuerte inscribir la inscripción que se hace de ser promotora ambiental en este programa dentro de lo que es el mundo cartonero, dentro de lo que es una identidad cartonera. Acá es algo a resaltar porque estas mujeres dejan de cartonear en la vía pública, o sea, ya no tiran del carro, ya no están recorriendo la ciudad y sin embargo siguen inscribiéndose dentro de, como siguen denominándose como cartonera. A la vez, hay un reconocimiento de su saber hacer a partir de esta inscripción dentro del mundo cartonero, ser promotora ambiental es ser parte de una historia más amplia, en donde ya son muchos años de cartonear, son muchos años de tener contacto y vínculo con los materiales reciclables, con lo cual se va construyendo un saber hacer o una expertiz o una manera de conocer en profundidad cómo se hace el reciclado y también esta frase que tantas veces fue mencionada que es esto de haber inventado trabajo ahí donde no había, ¿no? Entonces, hay todo, ya lo que me voy encontrando es como toda una producción por parte de estas mujeres que forman parte del programa de inscribirse dentro de una historia más amplia, ¿no? Que tiene que ver con el mundo cartonero, tiene que ver con el saber hacer, tiene que ver con nosotros somos quienes sabemos reciclar y quiénes mejores que nosotros y nosotras para llevar adelante este programa y en particular este programa de promotoras ambientales. Y a la vez ese saber, ese sentirse parte, ese ser parte no solamente respecto al mundo cartonero en general, sino también con otras organizaciones en particular que son el MTE como decía antes, la FASIR, la Federación de Carreros y Cartoneros y más grande la CETEP, la Confederación de los Trabajos de la Unión Popular. Hay muchas referencias en un informe que llevan, los proyectos, digamos, muchas referencias que hacen permanente diálogo con estas organizaciones y también algo que me fue, se me fue dicho muchas veces es ser parte también de la economía popular, no como un sector social en el cual se identifica. ¿Qué tiene que ver con esto de haber inventado trabajo allí donde no había? Después, en particular acerca del programa de promotoras ambientales, lo que tiene que ver con, bueno, a partir de inscribirse dentro de esta historia más amplia, este saber hacer, este conocimiento, se define que el programa de promotoras ambientales lo realizan trabajando en conjunto con el gobierno de la ciudad, cosa que también es una categoría que me parece interesante como una manera de posicionarse en este conjunto, en este circuito de actores que hay entre el programa, el Estado, la de esta red y otros actores sociales. Y a la vez acá, en este sentido también, lo que tiene que ver con la autoría del programa de promotoras ambientales, que como decía al principio, fue un proyecto de ley en su momento y ese proyecto había sido impulsado por parte de las cooperativas y particularmente por esta cooperativa, por la referenta de la cooperativa Benigara, con lo cual también es una manera de posicionarse en este encuentro con el gobierno de la ciudad que, en consecuencia, da una cintura o da cierto espacio de negociación con lo que tiene que ver en el diario y en la puesta en práctica diariamente del programa. Esas son las decisiones que se toman, aquellas cosas que se pueden reclamar, aquellas cosas que se pueden exigir y que a la vez tiene que ver con su inscripción dentro de una cooperativa. Entonces, el hecho de que la toma de decisiones, las instrucciones de la sanidad, cómo se toman las decisiones, eso tiene particular lugar al momento de llevar adelante el programa. Bueno, y el lugar, digamos, de la dirección de la DGREG está más vinculado a supervisar este trabajo, ¿no? Y también, bueno, otorgar certificados, hacer las capacitaciones, otro, como otro, otro espacio. Bueno, después en cuanto a, también, otros sentidos en torno a su experiencia cotidiana, algunas cosas a remarcar tienen que ver con el compromiso y el invivarismo que son sentidos que fueron mencionados en general como un llamamiento todo el tiempo a entender este trabajo no como un trabajo de oficina en donde se va, se trabaja, se interesa el horario que suena a la mañana, hablan con los vecinos y se van a sus casas, sino como parte de algo más amplio, de sentirse parte en la grupalidad que es una grupalidad al interior de la cooperativa, al interior del grupo de promotoras, pero también una grupalidad más amplia que tiene que ver con esto que decía antes del movimiento, la economía popular y demás. Entonces, en contraste a un trabajo de oficina se habla de proyectos, se habla de compromiso y esa grupalidad y esa cuestión yo la estoy encontrando también en algunas prácticas que yo llevo adelante la cooperativa y el grupo de promotoras como los lugares con los que transitan. Entonces, el hecho de que vayan juntas, vayan juntas en el transporte público, como muchas, también comparten el mismo barrio e incluso que los que tienen familiares se va consolidando una grupalidad. También hacían instancias como los viernes de permitidos, que eran viernes donde se encontraban a charlar y a tomar algo, que era algo que impulsaba la referente a la cooperativa, como diferentes instancias que van generando mucha cuestión al interior del trabajo y que es una manera de darle cuerpo a esto que ellas enuncian como compromiso. Y en el mismo sentido, esto de proyecto también tiene que ver con la manera en la cual se está entendiendo el trabajo que ellas realizan, este contacto con los vecinos y las vecinas, este tránsito con la vía pública, que tiene que ver con entenderlo como ser la escala visible del movimiento cartonero, con hacerse querer, buscar hacerse querer, buscar que los vecinos se comprometan o comprendan las vicisitudes del trabajo cartonero, que no sean solamente críticas, cosa que también después muchas veces denunciada, las críticas que los vecinos hacen sobre el trabajo cartonero, bueno, torcer el brazo, como ir en contra de eso, mostrar que el servicio público que está haciendo está en los cartoneros y en las cartoneras de la ciudad y demás. Y después, en particular, en tanto las mujeres, que es una perspectiva de género, bueno, lo que tiene que ver más con una disrupción biográfica, como ellas acá conviven dos discursos, por un lado lo que yo voy encontrando con ella, lo que ellas me van contando, cada una de las promotoras, algunas cosas que estoy escuchando, y también un discurso muy fuerte por parte de la cooperativa, por parte de las referencias de la cooperativa, entonces, hay algunos aspectos, por ejemplo, el antes y el después es algo que me marcaron muy fuerte por parte de las referencias, ¿no? Pero también, en lo concreto, cuando yo voy viendo que las relaciones de pareja, las relaciones, la organización familiar, aspectos de la rutina, se reformularon completamente, tiene cuerpo y tiene sentido esta afirmación que muchas veces hacen respecto de que participar del programa es una atención después, que no volverían al carro, no volverían a cartonear, y todo lo que les fue posible y el agradecimiento que ellas tienen respecto de participar de este programa. Bueno, y en relación a esto también, algo que me llamaba mucho la atención, que tiene que ver con, bueno, esta definición que en este caso es más que referenta, que la definición muy tajante sobre que ser promotora ambiental es reconocerse como mujer en relación a ser cartonera que no es, como digo ahí, la anulación de la comunidad, como que una no se reconocía como mujer hasta que empieza a formar parte del programa de promotoras ambientales y eso lo vincula fuertemente con algunos aspectos como el maquillaje, el estético, el uniforme de las promotoras que es más ceñido al cuerpo, como algunos aspectos que van definiendo cómo es esa feminidad y cómo esa feminidad se encuentra a partir de ser promotora. Bueno, cerrando un poco algunos aspectos que tienen que ver más con la construcción de la mirada y las dimensiones analíticas, contando un poco cómo fue, yo como fui armando la mirada, a mí, con lo que decía al principio, digamos, el programa me estallaba de maneras en las cuales yo me sentía que podía acceder y acercarme y aproximarme y no quería, me parecía que tenía una densidad a la cual yo quería como respetar, digamos, hacerle, como poder aproximarme contemplando esa densidad y con lo cual armé cuatro maneras de acercarme al programa de promotoras. El primero que tiene que ver con todo lo que es las políticas públicas, los procesos de diseño e implementación, reflexionar en torno a eso, entendiendo el programa de promotoras como una política pública. Por otra parte, la bibliografía que tiene que ver con, relativa a las experiencias laborales y las perspectivas, cómo entender lo que es, digamos, que el programa de promotoras en metales esté teniendo lugar al interior de una cooperativa, poder aproximarme a esa situación. En tercer lugar, lo que tiene que ver con el habitar y el transitar el espacio público respecto a las intervenciones que las promotoras tienen diariamente con los vecinos y las vecinas y también en relación al trabajo cartonero y una perspectiva de género que es transversal a todas estas guiadas, pero bueno, algunas reflexiones en torno a eso. En primer lugar, empecé, digamos, el camino muy vinculado al enfoque de la gubernamentalidad y especialmente algunas lecturas sobre el enfoque de la gubernamentalidad, digamos, como dos vertientes, dos líneas de análisis, una vinculada a las políticas públicas y cómo van delimitando ciertos comportamientos y van produciéndose esta subjetividad y particularmente subjetividades vinculadas a los géneros como tecnologías, digamos, que van modelando esas subjetividades y por otro lado el enfoque de la gubernamentalidad pero orientado al espacio público y cómo eso también dialoga con la construcción de las subjetividades. Cómo el diseño y la administración, digamos, de ese espacio público está modelando subjetividades y genera prácticas de gobierno sobre los cuerpos. sin embargo, bueno, ese fue un enfoque que yo fui replanteando y me fui aproximando a otras bibliografías porque no me terminaba de poder comprender la densidad con la que me encontraba y especialmente esto que mencionaba antes, ¿no? Como la participación tan activa por parte de las cooperativas, por parte de los movimientos, por parte de todas esas agrupaciones y cómo también en el día a día ellas iban tomando decisiones y modelando algunos de los aspectos del programa. Entonces, bueno, me estoy acercando un poco más a bibliografías que plantean que las agencias estatales no están en la sociedad sino que hay implicancia entre esas esperas, que esas esperas son porosas, así como que hay diálogo, que hay lugares de encuentro, que también hay proyectos de comunicación y que no solamente es algo implementado digamos prácticamente o unilateralmente por parte del Estado sino que hay un diálogo con muchos de los actores sociales como por ejemplo las ovenis que es los organismos unilaterales internacionales y demás. En síntesis digamos como remarcar que es un proceso más complejo a lo cual yo venía aproximándome y cómo yo venía interpretando lecturas acerca de esas bibliografías que hablan desde el enfoque de la gubernamentalidad y como decía esto, ¿no? Poder leer de otra manera esta retroalimentación que yo encontraba y esta capacidad también de gestión y de creación de políticas públicas que tiene en este caso la cooperativa por ejemplo cuando emite un proyecto de ley sobre, bueno, cómo se quieren sobre este programa. Y también para poder ver esta porosidad como me encontraba muchas veces en muchos procesos de intercambio entre las promotoras las referentas de los agentes estatales como unas dinámicas mucho más móviles de las cuales yo al principio había partido. Después en segundo lugar respecto de la autogestión del trabajo y el cooperativismo casi inevitablemente me vi llevada a abordar la perspectiva de la economía social y solidaria que en algún punto de la economía popular pasa que en este momento el enfoque y el concepto de economía popular no estaba tan trabajado y bueno estaba más vinculado a la economía social y solidaria y el día sigo trabajando sobre ese concepto me parece que tiene algunas predicciones pero en ese momento me vi más vinculada con el enfoque de la economía social y solidaria para entender cómo es el trabajo en el marco de una cooperativa cómo se crean circuitos que son alternativos a las relaciones de producción capitalistas cómo se construyen maneras de llevar adelante el trabajo que de alguna manera están impugnando la desigualdad están impugnando la expresión y a la vez el trabajo que tienen estas cooperativas para reconfigurar lo que es la subjetividad entendiendo que esto no lo que decían en la cooperativa como impugnar el individualismo o impugnar la competitividad al interior de los compañeros del trabajo sino bueno establecer vínculos solidarios vínculos de horizontalidad tomar decisiones tomar decisiones del propio trabajo y demás esta perspectiva como decía recién me permitió como poder interpretar algunas de las dinámicas que veía y encontraba en la manera en la cual llevaban adelante el trabajo cómo se organizaba el hecho de que realicen actividades que van más allá de lo productivo y lo laboral como por ejemplo actividades culturales apoyos populares no sé encuentros o sea aspectos que van más allá y poder inscribir estas dinámicas y estas actividades como una perspectiva como una manera de construir una una sociedad distinta digamos como algo que va más allá una manera de vivir una vida que va más allá de lo específicamente laboral entonces poder reconstruir esos sentidos que están asociados y que desbordan esta dimensión y bueno y también me fui desplazando un poco la mirada o complejizando lo que tiene que ver con la economía social y solidaria y me estoy acercando a algunas producciones bibliográficas que proponen bueno digamos contemplar ese baje contemplar esos sentidos en torno al cooperativismo pero no dar las supuestas a priori sino que ver cómo esas cooperativas se van modelando y van tomando formas siempre en relación a sus trayectorias a la trayectoria individual de cada una de las personas y que no es algo que se pueda decidir a priori y cuestionar un poco esos valores morales sobre horizontalidad y solidaridad entiendo también que es mucho más móvil ¿no? y también en relación a esto bueno lo mismo ¿no? poder entender que llevar adelante un trabajo en el marco de una cooperativa tiene que ver con tomar decisiones con construir un colectivo con tomar decisiones que son como una manera de construir una política y poder entretejer digamos toda esa esa complejidad que tiene el día a día cómo se toman las decisiones cómo esas decisiones se vinculan con las decisiones y las prácticas que van tomando otras cooperativas en movimiento entonces darle esa densidad a lo que es el trabajo cotidiano en una cooperativa después respecto del espacio urbano que fue otra de las líneas a las cuales me quería acercar a este programa especialmente para entender su práctica diaria y su vínculo con los vecinos bueno poder partir de que el espacio urbano es un territorio social construido social e históricamente y que en esos encuentros hay moralidades que son hegemónicas que establecen fronteras digamos muchas veces entre las personas que esas fronteras no necesariamente son fronteras materiales por ejemplo muros o lugares en donde están las personas que tienen mayores recursos y las personas que no sino que en el encuentro cotidiano y las interacciones esas fronteras se están moviendo todo el tiempo y también da cuenta de las moralidades que se van construyendo en torno a los lugares y eso digamos fue apropiado para acercarme a cómo ellas iban vivenciando esta idea de un estigma esta idea de sentirse identificadas con cómo esos vecinos y vecinas muchas veces han cuestionado el trabajo cartonero como ellas también han vivenciado una serie de situaciones complejas y conflictivas bueno yo un poco en la tesis voy contando algunas situaciones de encontronazo digamos con los vecinos bueno poder entender como todos estos vínculos cómo se encuentran atravesados por procesos más amplios que tienen que ver con cómo se construyen símbolos y particularmente en la ciudad de Buenos Aires que tiene como una construcción simbólica muy fuerte históricamente también y a la vez también algo que fui encontrando es que bueno no solamente son relaciones de conflictos sino que también hay redes de solidaridad que se establecen en este caso entre las promotoras y los vecinos especialmente retomando esto que decía al principio de el hacerse querer que hay otra manera de transitar por el espacio público posible no solamente relaciones signadas por la la conflictividad y también solidaridad entre ellos ¿no? como acompañarse cuidarse establecer estrategias recomendaciones consejos una serie de dinámicas y experiencias que ya van teniendo que también da cuenta de cómo es esta experiencia por el espacio urbano y finalmente en cuanto a la perspectiva de género que bueno lo marco por un estilismo porque fue uno de los elementos que a mí más me costó y sobre los cuales todavía sigo reflexionando en principio bueno me basé en dos grandes líneas de trabajo que es bueno tomar al género como una construcción social y que esta construcción social requiere de que permanentemente esté performateada o sea se lleve adelante ciertas prácticas que modelan determinados géneros obviamente en general géneros binarios pero bueno y por otra parte una perspectiva más orientada al trabajo a la producción cómo se enlaza hay un reparto diferencial de las tareas según los géneros y ese reparto diferencial tiene jerarquización a la vez que se articula con la desigualdad entre los géneros entonces la mirada que está planteando que bueno que hay tareas que son reproductivas o de cuidado que no son remuneradas y cómo eso se inscribe dentro de un esquema más amplio que algunos autores denominan capitalismo a crear cambio bueno a partir de esta mirada digamos a partir de esta perspectiva poder aproximarme a estos sentidos que yo encontraba a lo largo del programa que eran mencionados por las promotoras digamos maneras de ser mujeres que yo entendía como sentidos hegemónicos en relación a esto ¿no? como la estética el maquillaje el uniforme señido ¿no? como algunos elementos que yo interpretaba en su momento como sentidos como una reproducción de sentidos hegemónicos y también el lugar que ocupa el programa de promotoras ¿no? ellas mismas validando digamos el rol pedagógico de las promotoras a la vez que que bueno digamos que es algo que también está validado por parte de las esferas estatales que definen que las promotoras ambientales tienen este rol ¿no? como haciendo su historia de que fue un rol que únicamente ocuparon las mujeres bueno seguir validando ese lugar y bueno esto que decía antes de reconocerse como mujer a partir de formar parte del programa y como ellas también van encontrando cierta reorganización familiar en relación ahora poder estar más dedicadas a la familia a cuidar a los hijos de tener más tiempo porque las cargas tienen libres las jornadas laborales son más cortas y demás bien para concluir un poco a lo que yo fui aproximándome dos cositas más es bueno digamos esto que estoy planteando a lo largo a lo largo de la presentación ¿no? como el programa de promotores ambientales yo lo que voy encontrando es que remite de manera simultánea a múltiples dimensiones que van más allá de la específicamente laboral tiene que ver con lo simbólico tiene que ver con lo social tiene que ver con las relaciones políticas en todos los sentidos y también con diferentes temporalidades con un pasado con un presente y con un futuro que son temporalidades que pueden ser colectivas vinculadas al mundo cartonero la historia de luchas de conflictos y demandas pero también hacia el futuro hacia qué mundo se está construyendo hacia cómo se está pensando bueno la organización del reciclado en particular pero también el trabajo la organización los vínculos entre las personas e individualmente pensando esto en clave de la disrupción que ellas me comentaban ¿no? como alguien antes fue en formar parte del programa y a su vez también bueno ver la relación ¿no? que hay entre el programa de promotores fundamentales con estas construcciones cotidianas y algo más amplio que hoy en día después de muchas revisiones tal vez se podría mencionar como un movimiento social o una organización social ¿no? como ver cómo ese programa ese trabajo esa manera de trabajar tiene sentido o tiene características particulares cuando se arma todo el todo el entramado un poco más general que tiene que ver con las cooperativas pero que tiene que ver con perspectivas más amplias que van más allá de lo laboral y más allá incluso del reciclado y en cuanto bueno las algunas dimensiones un poco más teóricas si se quiere bueno para seguir pensando esa necesidad de salirse de la mirada o de de la mirada respecto de trabajo salariado ¿no? como esta definición que hay respecto de de los cartoneros y cartoneras como trabajadores informales o no formales precarizados la flexibilización digamos bueno no no perder de vista eso pero a la vez en el otro en el otro sentido como ver todos estos entramados ¿no? como se están llevando adelante estas prácticas que desbordan una relación laboral sino que son maneras de ganarse la vida en términos amplios y especialmente maneras de construir una vida que vale la pena vivir que también es una perspectiva antropológica en la cual yo me estoy aproximando con lo cual bueno la necesidad de salir un poco ¿no? de la distancia laboral para poder recuperar todo este entramado y para terminar en cuanto a bueno las cosas que me quedaron pendientes y que me gustaría seguir tiene que ver con esta categoría de economía popular con la cual yo me voy familiarizando hacia el final bueno hacer una relectura ¿no? ¿qué significa? ¿cuáles son su impacto? ¿de qué manera se articula con todo este entramado? también revisitar aquellas definiciones que yo había hecho como reproducir sentidos hegemónicos sobre el femenino bueno ver de qué manera este programa hay otras lecturas posibles ¿no? ¿cuáles son las trayectorias de estas mujeres sin limitarme a si están reproduciendo o no están reproduciendo estos aspectos que yo entiendo como es comúnico y bueno retomar algunas perspectivas que hablan de que todos estos procesos son procesos que están construyendo bienestares ¿no? como cambiar un poco la mirada ir hacia lo afirmativo como yo considero que hace esta categoría de economía popular ¿no? como ir hacia lo afirmativo hacia lo que las personas están haciendo para vivir vidas más dignas cómo se están construyendo cómo son esos procesos e ir hacia ese sentido como validar esos procesos y bueno como me parece que un poco el contexto es poder entender todo esto en el marco de movimientos sociales que tienen una injerencia o una búsqueda que vamos a sellar laboral sino que entrecruza bueno dimensiones como la juventud la infancia esto que decía antes los sellos populares actividades culturales intervenciones sobre personajes que están con consumo problemático digamos como que tiene una mirada mucho más amplia sobre cómo es ese proceso cómo son esas construcciones y poder inscribir este trabajo cotidiano bueno gracias bueno bueno terminada la exposición de Verónica entonces le damos la palabra a las integrantes del jurado no sé quién va a empezar Julieta Juan Julieta bueno comienzo yo me desmutié bueno muy bien felicitaciones Verónica felicitaciones a director y co-director bueno muy bien la presentación la verdad que perdón si yo estoy mirando para el costado es que suceden cosas donde estoy bueno la verdad que la tesis a mí me gustó mucho leerla me parece que bueno satisface todos los requisitos para la obtención del grado de antropología me parece que está muy bien escrita que es muy fluida que se deja leer y se deja disfrutar así que por ese lado son todos elogios la verdad que tiene un objetivo potente el de escribir y analizar en qué consiste el programa y la impronta antropológica y etnográfica de hacerlo desde el modo en que las mujeres de esta cooperativa en Igará lo ponen en práctica diariamente y no desde el aspecto por supuesto normativo la tesis también digamos rastrea bibliografía actualizada bibliografía pertinente y los integra esta bibliografía con los propios argumentos de una forma clara de una forma coherente hace también una exhaustiva reconstrucción contextual basándose en materiales de terceros basándose en fuentes siempre enhebrada con el propio con el propio la propia inscripción de los materiales de investigación propios en este sentido el material que se presenta es claramente original es resultado de un rico proceso de investigación con lo que llamaría una metodología heteróclita y muy rica tiene observación participante entrevistas algo que se llama enfoque relacional trayectorias de vida bueno historias de vida análisis de fuentes secundarias la verdad que presenta una riqueza también metodológica en ese sentido animarse a articular diferentes herramientas está también muy bien organizada y escrita los cinco capítulos la introducción y las conclusiones están muy bien hilados entre sí muy articulados balanceados cantidad de páginas la verdad que es muy prolija cada capítulo hace el cierre correspondiente adelanta la relación con el siguiente están la verdad muy bien muy bien presentados tiene una tesis clara que es la siguiente que para comprender las características de este programa de promotoras urbanas es necesario ampliar la dimensión temporal y espacial y remitirse a ciertas disputas y demandas que han protagonizado las cooperativas de en este caso voy a hablar en femenino de recuperadoras urbanas observando los diferentes sentidos y las disputas de sentido esto agregaría yo a la a la historia entonces la resignificación que significa participar para estas mujeres en el programa también define una suerte de visión de proyecto de vida colectivo e interpersonal diría yo la creo que la tesis es una contribución al conocimiento en particular de las cooperativas de recuperadores urbanos desde en y a través de un programa concreto que es este un programa que se marca dentro de una política pública estatal ahí habría que ver hasta donde el programa es una política en sí o se marca dentro de todo un dispositivo de política pública estatal son detalles que uno para seguir pensando los límites también a veces normativos versus las las disposiciones luego de operatorias de los de los programas que es una política pública que tiene diferentes dimensiones que es medioambiental que es laboral que es social que tiene una misión jurídica clara económica y la tesis repone una una dimensión de análisis relativamente vacante en la bibliografía antropológica y sociológica sobre este tema subrayando la importancia que tiene adoptar una perspectiva de género en este campo para atender la producción de feminidades la producción de masculinidades quizás está un poquito más explorada pero bueno también es este la verdad un nicho no solo vacante sino importante que deje de estar vacante creo que además la tesis en el contexto actual que estamos pasando atravesando con esta epidemia vuelta pandemia declarada institucionalmente pandemia el trabajo también es pertinente porque muestra las diversas tensiones que hay entre el rol del estado el rol de los trabajadores públicos y privados la relevancia del medioambiente la salud la educación las formas de educación la acción militante de los movimientos sociales las organizaciones intermedias las condiciones laborales y afectivas ligadas al género y la distribución de las tareas en el hogar entonces así como el cartoneo como una forma de trabajo social expresa los términos de lucha en los que se consolida digamos el mundo jurídico de la sanción de derechos es también un caso fértil para poder pensar la crisis del empleo en el capitalismo el impacto en los modos de acumulación el trabajo más allá de lo que significa lo laboral un poco retomando la idea de David Greber acerca de los trabajos absurdos y para poder pensar los problemas y los desafíos que ha tenido la reconfiguración del trabajo recientemente se ha discutido por ejemplo el teletrabajo los dispositivos jurídicos en torno a demandas derechos reglamentaciones laborales organización sindical etcétera así que me parece que como está ubicada este tema en este claro límite entre reglamentar algo que se considera un espacio de trabajo y que en definitiva no sé a ver las promotoras quizás habría que tensionar un poco más el argumento pero no llegan a discutir el valor hegemónico del trabajo sino digamos acceder a una arena de lucha para legitimar su propio trabajo y acceder a la construcción de esta política pública vía ese camino del trabajo pero bueno en este contexto me parece que tiene una riqueza más allá del caso más allá de la casuística concreta la tesis me parece que esto es muy interesante y luego voy a hacer unas observaciones breves para no extenderme mucho más temáticas como que bueno realmente cuando una tesis está bien escrita y es buena da para pensar más preguntas como que abre abre campo así que bueno la primera tiene que ver con en realidad dos preguntas tienen que ver con esferas sociales y la primera es sobre el mundo del trabajo ya desde los objetivos de la tesis ya aparece una adjetivación del programa como un programa de trabajo esto está puesto en diferentes páginas tengo anotadas acá las diferentes citas pero bueno aparece todo el tiempo casi como en un 90% de la tesis que se trata de un programa vinculado a un espacio laboral al mundo del trabajo y muy bien seguida la Verónica hacia las conclusiones que dice queda pendiente para próximas indagaciones explorar lo que sucede cuando las mujeres se quitan los uniformes ver que pasa más allá del programa esta es la promesa que hace y el interés que tiene la tesis está en ah bueno y después que podemos pensar más allá de todo esto y también cuando plantea también esto del comienzo pensar a la promotora ambiental como una categoría que se construye a partir de una cotidianidad social que excede el ámbito laboral o sea que la tesis si bien lo presenta al mundo laboral al programa tiene permanentemente un interés en ir más allá del ámbito laboral y creo que esto es una tensión no resuelta en la tesis a ver porque es difícil no porque es un error de la tesista sino que es para seguirlo pensando a ver cómo se está pensando el ámbito laboral como un campo delimitado porque en definitiva lo que se juega acá retomando un poco a la ciudad de Burdía cerca del Estado que todos somos sujetos estatales las propias actoras acá también entonces uno va reproduciendo en el análisis y la propia perspectiva nativa también va reproduciendo esa categoría estatal donde el mundo del trabajo llega hasta acá y lo que se regula llega hasta acá ¿no? y yo me pregunto entonces si no sería más interesante acá pensarlo no desde la bibliografía sobre cartoneros sino desde la bibliografía feminista porque me parece que lo más fuerte acá es discutir la dimensión entre lo productivo y lo reproductivo si uno piensa desde ahí a cuestionar la categoría de trabajo es mucho más poderosa y está en la tesis está en otra parte pero yo digamos pienso te pregunto ¿qué pasaría si tensionamos a través de la perspectiva de género y específicamente feminista no solo de género ¿no? Federici pienso en Butler ¿no? esta categoría y en lugar de pensar que la línea fronteriza entre lo productivo y lo reproductivo se hace difusa en el programa si no sería al revés que el programa expresa de una forma situada como estas dos estos dos espacios no existen son una producción ¿no? yo creo que es al revés que el programa justamente por la forma en la que las actoras lo viven cotidianamente lo que está mostrando es que esta distinción entre productivo y reproductivo solo es una construcción capitalista concreta situada o sea que yo iría más a fondo con todo el momento y lo bueno ¿no? lo llevaría por ahí y este en la misma relación y esto no me va a extender mucho quiero llegar al punto tercero la problemática ambiental porque a mí la verdad que me parece que sí queda como medio pendiente ¿qué pasa con la problemática ambiental? y te pregunto si no estaríamos ante un caso de politización de una problemática ambiental ¿no? la verdad que que esto esté todo el tiempo que esta política pública esté todo este programa concretamente esté siempre dentro del ámbito ministerial ¿no? y político administrativo del Estado dentro del medio ambiente y uno dice esto es un programa laboral pero está siempre metido dentro del medio ambiente ahí ¿qué pasa también? ¿cómo el Estado va construyendo las categorías? como cuando ponían a las poblaciones indígenas en medio ambiente también o sea ¿dónde estamos ubicando a la gente? ¿no? ¿qué estamos construyendo? y sí me parece que la tesis se beneficiaría de hacer un pequeñito una pequeña inscripción acerca de cómo ingresa esta problemática ambiental en muchos movimientos sociales movimientos indígenas ¿no? cómo se vuelve también una arena de legitimación de demandas la CETEP vos traes citas de la CETEP y del MTE como muy claras al respecto ¿no? de cómo entrar por el mundo del medio ambiente les abre una puerta que por otro lado no que ir a pelear por otro lado no pero bueno hacer una inscripción ¿desde cuándo comienza este discurso a tener peso? ¿qué papel han tenido los organismos multilaterales de crédito también en todo esto? las áreas internacionales indígenas porque es un discurso relativamente nuevo y que entró con mucha fuerza para legitimar presupuestos para legitimar políticas participativas o sea que el Estado sobre todo el Estado local en la Ciudad de Buenos Aires ha estado muy al pie del cañón con este tipo de cosas así que creo que ahí sería interesante por ahí no sé una pequeña inscripción ya que la tesis es tan cuidadosa ¿no? en construir contexto este sería enriquecería y bueno finalmente estoy resumiendo igual se lo tengo escrito más largo después te lo paso pero la hay una el último punto sería bueno para mí es mi metier ¿no? la antropología política yo creo que vos muy bien señalabas en la presentación que está muy bien sintetizado ahí también está la tesis disperso ¿no? en varios capítulos porque así debe ser acerca de el circuito este del reciclado ¿no? este contexto del programa como un marco es un marco jurídico estatal concreto ¿no? las leyes que mencionabas la licitación del 2013 pero también se puede pensar desde el trabajo político porque me parece que si bien está muy claro como la la tesis plantea que a ver no quiere adoptar una perspectiva fucoltiana estrecha para poder pensar en las políticas públicas después la dimensión política medio que se pierde en el la dimensión propiamente política del trabajo político de la militancia después en la tesis medio que se va desgranando porque y esto sí es una pregunta porque al inicio del trabajo ya en la página 10 está ahí se indica un interés en profundizar las discusiones que se han dado en la antropología política dentro de la cual un importante corriente estoy citando propone deshacerse de conceptos preestablecidos y priorizar la elaboración de conceptos teóricos a partir de lo vivido en el campo esto es Fernando Valvi porque lo conozco de recontra memoria pero me parece que esto no es de la antropología política esto es una característica de la antropología en general entonces mi pregunta sería ¿cuál sería el aporte acá que podría ser una perspectiva de antropología política porque deshacerse de conceptos preestablecidos y priorizar la elaboración de conceptos teóricos a partir de lo elaborado en el campo toda nuestra disciplina lo hace entonces mi propuesta y a ver si te parece y si no quizás tengas otra sería realmente reconstituir o reconstruir mejor dicho perdón el proceso este que queda trunco del proyecto de ley entre el 2013 y 2014 qué trama política hay detrás porque como yo trabajo con esos temas yo todo el tiempo me quedé con la curiosidad de por qué este proyecto de ley no sale de hecho Marcela dice que ella quería que tenga la fuerza de ley esto y no tuvo la fuerza de ley tuvo la debilidad del programa entonces ¿qué pasó ahí en el medio? ¿qué pasa con este legislador Valdés? ¿quién es la oposición? marcar realmente cuáles son los actores en juego ¿no? porque esa trama política se pierde es como bueno estaba este proyecto donde Marcela ahí se construye como referente es muy importante este tema y luego no sale y luego se vuelve un programa parece que el pro viene con una varita mágica y hace un programa entonces yo creo que ahí tenés material para seguir laburando tenés como material para hacer un artículo porque es un proceso interesante y lo tenés que abordar desde la antropología política olvídate que son cartoneros acá no importa estos son actores políticos trabajando políticamente no importa de dónde vengan rompe esa barrera es muy rico este proceso porque involucra la militancia social la militancia política los partidos la legislatura es muy rico ¿no? como bueno mi sugerencia sería que lo sigas trabajando y que ahí sería hubiera sido un lugar donde meterlo de forma potente este vamos por supuesto son lecturas de Spofacto uno lo puede meter toda la tesis pero sí queda un hueco de hueco ¿qué pasó? ¿por qué no salió? y en este sentido dos o tres observaciones ya de forma y termino de paso Guadalupe el nombre de la cooperativa ¿por qué? yo como te hago trabajo de campo en otro idioma me volví loca en esta parte el nombre de la cooperativa se llama Benigara término que ha sido elegido por significar mujer decidida en un idioma nativo ¿qué idioma nativo es este? ¿y nativo qué es? porque yo soy nativa también vos también estamos todos ¿qué idioma? ¿por qué? hay guaraníes en el grupo la gente habla guaraní que bueno esto somos atroporos esto lo tenemos que poner y después siempre ordena mucho poner la ley con el año siempre de forma sistemática porque si no uno tiene que volver y no sabe a qué ley se refería y los cargos de los políticos siempre si es diputado si es provincial o si es nacional siempre el partido político y el año de cargo porque yo estuve googleando o sea hasta cuándo estuvo en el cargo no esto es como una a ver no influye en nada o sea es como para el futuro y para si la querés publicar pero digo para ordenar homologar la mención de los actores porque si no el lector medio que la lectora está medio como ahí tipo este ¿para dónde va? bueno después la verdad que hay otros temas más que si lo podemos seguir conversando más adelante así que para no no me quiero extender mucho más porque tampoco la devolución es también un proceso y y algunas cosas también las pensé escuchándote en la la defensa así que bueno felicitaciones de nuevo al estrés y le doy paso a Guadalupe bueno hacemos entonces las dos devoluciones de los jurados y después le damos la palabra a Verónica ¿estás de acuerdo? ¿Vero? ¿sí? bueno entonces Guadalupe bueno ¿se escucha bien? porque no no tengo buena experiencia con esta ¿bajo? o apago la cámara se escucha bien para ahora ah ok bueno gracias bueno felicitaciones comparto los salados de Julieta me parece que la gente está súper bien integrada la organización la articulación del campo con todo y la primera parte de RKG sumamos tanto el objetivo como la integrada que está súper bien también interdisciplina que sobrepasa las expectativas para una tesis de la cultura retomo un poco donde decía Julieta a mí me pareció muy rico cómo realizaste el concepto de Estado de la tesis de Estado con lo que organizaste el trabajo y lo problematizaste también me quedó como esa pregunta sobre la ley digamos cómo esa cooperativa llega a presentar el concepto de ley o sea como que ahí me quedaba como contextualizaba un poco el peso de la cooperativa esa cooperativa se la llegó o cómo llegó hasta ahí y efectivamente cómo con un año de diferencia una ley que no se aprueba no sabemos cuántos argumentos se transforma en programas por el oficialismo que la dejó en la ciudad y me parece que también queda como una cosa súper interesante para funcionar por ahí una cosa que también me parece que hubiese venido bien como marco no sé de todo lo que vos propones es un poco cómo la cómo se incorpora en el Estado la idea de cooperativizar como modo de generación de empleo ¿no? Ahí me parece que hay toda una ideología y un recorrido de cómo se incorporan las organizaciones y las cooperativas en la política de la ciudad emocional que también que se servía para problematizar ese límite que es como entiendo un nudo central de lo que me parece que estaba muy bien problematizado digamos esta cuestión de la economía social y la economía social y la romantización en torno a la economía social y cómo vos podés tener un diálogo en el campo me parece que me hubiese usado más encontrar algunas ciencias como que cuando me dicen que la tesis aparecen por un lado las ciencias estatales por un lado de la categoría y por ahí se movra hay unas grifas ¿no? Bueno, si se refiere a la asamblea por ahí en el medio como continuando con esa propuesta con la resolución base de lo que se va a proponer en el que estaba bueno que traía salgo del campo que muestre un poco de esos contenidos también adentro ¿no? de esos contenidos no están dicotómicos me pasó lo mismo con el nombre de la cooperativa sobre todo si uno se tomaba en un eje de género era como te daba todo el pie entonces pensé que se había ocurrido por el nombre de la cooperativa y después y después se han trabado y por qué ese nombre bueno en relación a la cooperativa varias preguntas para pensar que el novio que no tiene que ver que esté mal sino que me funciona a mí ¿por qué se le ocurre más una cooperativa por ahí los relatos de esas 12 primeras de ustedes me dicen que está bueno una parte de eso que va a nombrar como un proceso de larga data ¿no? por qué una cooperativa ¿cuánto empieza el inicio con el MTE? si es en el 2014 si es una cooperativa que impunsa al MTE me parece que es muy distinto y cambia la situación y la cuestión a la licenciatura o sea ahí me faltaba como una parte de información que me parece que estaba buena bueno nada eso me parece que está súper bien articulada esa cuestión bueno la cuestión también lo reproducido lo reproducido y la gente que lo trabaja ahora se pone en tensión completamente porque empieza a sacar a los trabajadores de la línea de tendencia pero que la teoría popular es una problemática de base así que me parece que eso está bueno para innovar me parece que articulás muy bien como esa cuestión de todos los aspectos de la vida cruzados en el ámbito del trabajo o del programa del espacio de trabajo en el espacio de la militares de la militares que no se tiene que tener una resistencia a las que entre unas adicciones bueno me parece que todo está súper bien articulado y que muestra la intensidad de la realidad de esas personas y que también se me parece que es justamente laboral la última a mí en relación al espacio humano me parecía que era algo que me quedaba como por ahí me hice para explorar mucho más pero también cuando dije que eran cuatro veces me dije wow un montón mucho trabajo y creo que realmente está muy bien logrado porque es mucho para problematizar así que me parece que está bien por ahí es la pata que a mí me quedó como más que por ahí es la que está más trabajada en relación al mismo cartonero y eso me quedó más que en términos de biografía pero no tanto quizás en relación a un campo en particular no por ahí obviamente me parece que está buena la otra cosa que tenía era cuando vos hablás de que esta tensión de la capacitación que viene de la ciudad de Buenos Aires lamentarte que se me ha hablado de capacitación prófimo como los propios de la cooperativa o las promotoras y los comunistas estas capacitaciones de la ciudad las daban a gente de la ciudad o se contrataba gente afuera y entonces en realidad no es la voz de la ciudad sino que muchas veces están mediadas por incluso personas comunitarias que no son contratadas por el Estado para las capacitaciones o para problematizar un poco más esta cosa tan igual y me parece que está bien hecho el recorrido de la larga data en relación a la vivienda de las partidas cartoneras y el trabajo de tirar del carro mi pregunta es si hay algo de militancia en esta de la historia de militancia de militan en este lugar está muy desarrollado no sé saber hacer y demás en relación a la práctica laboral concreta ¿no? bueno pero con eso es un poco de lo que venimos cargando pero me queda la duda como que esa articulación no está de tanto como viene un poco en relación a eso ¿no? ¿cómo se se hagan la de 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 ¿cuándo entonces no era la economía popular? ¿verdad que no se hagan la economía popular? por ahí decías que en un momento el término no estaba tan atrasado pero no lo que ven en el 11 a la economía popular entonces bueno por ahí es problematizar un poco a él esas cosas que son más preguntas que no quedan para eso no tranquilo interés que no quedan bueno entonces ahora le damos la palabra a Verónica ahí está ¿no? ahí está bueno gracias la verdad porque estaba o sea es buenísimo todo lo que lo que me apuntaron y me fueron comentando el principio respecto del nombre de la cooperativa sí ahí creo que me quedó como atrás porque en realidad el nombre es otro el significado en teoría es ese en buscar digna en no pongo nunca es algo que yo no pude corroborar y bueno como que cambié el nombre para conservar la confidencialidad pero dejé como la explicación que ellas me daban y me parece que eso es algo que está atravesando toda la tesis y que tiene que ver con lo que fueron mencionando como que yo a lo largo del trabajo que estoy haciendo me estoy encontrando muy fuertemente con un discurso muy armado como muy concreto por parte de las referencias de la cooperativa pero que también era a veces dicho por otras integrantes como las cosas como un cuentito muy armado y yo creo que muchas veces a lo largo de la tesis bueno fui como tal vez no complejicé lo suficiente en alguno de esos aspectos por ejemplo esto de bueno cómo se da el proceso entre que se propone como proyecto de ley que bueno en sí esa jornada está registrada virtualmente pero bueno como todo ese proceso desde la cooperativa era como bueno yo fui toqué la puerta me hablaron me encontraron listo y como que le pierde toda la identidad y cuando yo iba queriendo profundizar en eso bueno algunas tal vez ni siquiera lo sabían y por otra parte era algo que permanentemente era reafirmado entonces hay algunas cosas que me quedaron como muy esquemáticas también porque no como que no pude trascender ese discurso tan armado no necesariamente por parte de las referencias de la cooperativa sino que también por los trabajadores de la DGR que me comentaban eso yo tuve la posibilidad de entrevistar a Camps que es este legislador que fue el que impulsó bueno y él me decía lo mismo como si bueno un día vino la cooperativa me lo dieron a la puerta estoy de acuerdo presentamos el proyecto como la pérdida de esa densidad que seguro que la tuvo así que bueno sí me parece retomando lo que decíamos Julieta sí claramente hay una densidad ahí con la participación de las cooperativas las referentas los legisladores como eso después hay todo un entramado que era entramado de poder según lo que me contaba la cooperativa como bueno no quiso porque no quiso que nosotras fuéramos empleadas públicas o porque yo tuviera un lugar de protagonismo entonces me dijo que no por eso entonces por eso salió el programa bueno todo eso es un mundo que está bueno para seguir profundizando a ver qué pasó y seguir reconstruyendo también muchos trabajadores de la de GREX ya en ese momento con ese trabajo de campo no tenían nada que ver con los orígenes del programa sino que eran como la continuación así que bueno poder hacer esa reconstrucción es interesante está buena después bueno esto como me parece que esto que decía cuando me refiero de dicotómico creo que va también por ahí como yo por eso también a lo largo de la tesis fui como queriendo darle otro sentido a ese discurso tan marcado por parte de la cooperativa bueno entender que ese discurso me está diciendo algo del campo y ahí fue toda esa reconstrucción más vinculada a la expertise como bueno toda esta manera este posicionamiento siempre esta confrontación que me está iniciando permanentemente con el gobierno de la ciudad tiene un sentido entonces bueno cuál es un sentido y ahí empiezan las disputas más al programa al día a día del programa y no sé algo más que me que me ha notado bueno nada me parece súper interesante esto de cuestionar lo productivo lo reproductivo ¿no? y esta división que hay o estos límites que decías Julieta sobre el trabajo como hacerlo al inverso en vez de ir más allá del trabajo cuestionar la categoría de trabajo porque yo estoy con ganas de poder ampliar un poco la mirada hacia otro tipo de experiencia siempre dentro de la llamada economía popular y me parece que es una categoría muy potente que pone en cuestión esas divisiones ¿no? entre lo que es supuestamente trabajo y las otras dimensiones y lo de economía popular claro yo me refería más desde lo académico como que al principio no sé 2015 2016 cuando escuchaba que las organizaciones sociales decían economía popular economía popular tal cual o sea desde 2011 que no se no se es trabajadora de la economía popular y sin embargo era como la bibliografía siempre me llevaba a la economía social y solidaria y era como pero acá hay algo que hay mucho más o sea hay una una impugnación digamos no es en la solidaridad la horizontalidad y el cooperativismo sino que hay una identidad distinta y como mucho más como apuntando a otros aspectos y ahí la bibliografía como que no la pude no me pude familiarizar y terminé bueno vinculándome más con la economía social y solidaria que rápidamente quedó un poco un poco corta bueno terminada entonces la respuesta de Verónica le damos la palabra al director y al codirector si quieren hacer el cierre hola ¿se escucha? sí bueno en principio gracias al departamento por la por el trabajo que hacen cotidianamente en este contexto de pandemia acá tenemos dos representantes ¿no? del departamento es un bueno nada eso es un súper trabajo con Verónica la tesis creo que la defensa la habíamos pensado para noviembre diciembre después no sé qué pasó se movió vino la pandemia etcétera así que bueno y a mí me daba también las organizaciones domésticas múltiples son complicadas así que agradecer al departamento y también a las juradas juradas ¿no? sería no sé la palabra por la lectura por la predisposición por la lectura por las idas y vueltas a Santiago por la generosidad también y obviamente a Verónica por hacerme parte de este proceso de aprendizaje ¿no? bueno me dan ganas de responder también a mí o sea a las preguntas de lo que se ha armado un poco porque uno se siente digamos responsable de los defectos no de las virtudes de las tesis pero creo que los y las directoras son los responsables de los defectos de las tesis y nunca de las virtudes que siempre son de elestesistas ¿no? y en ese sentido bueno nada me dan ganas de pensar yo lo único que quiero ahora me acordaba por ejemplo que yo sí fui parte de o sea haciendo trabajo de campo de la ley 992 y por qué salió o no salió y de todas esas cuestiones allá fue el 2002 ahí yo iba por los pasillos de la legislatura cosa que tampoco nunca reconstruí porque en realidad viene una trama mucho más mucho más compleja que es todo un proceso jurídico judicial en torno a intentos de derogación de conseguir legal la previsión del cirugía pero en fin y también algunas cosas que de la temporalidad de la tesis ¿no? que tiene que ver bastante con lo que están planteando acá y de los problemas de investigación porque yo venía estaba pensando que con creo que la primera beca uva fue en el 2015 o sea que planteamos esto en el 2014 por ahí o sea el proceso de esto de que Santiago recién estaba mirando ahí porque tengo la tesis de Santiago ahí al lado que fue de noviembre del 2015 ¿no? que también o sea cuando Santiago o sea como todo este proceso también de producción de esto de economía social de economía popular e incluso de los movimientos sociales pensaba que hay algo que no se dijo pero me parece interesante para trabajar es la bibliografía como los y los antropólogos hemos logrado movilizar los conceptos de digamos repensar los movimientos sociales no ya desde Tarro, Utili y toda esa cuestión de los 2000 para poder también producir nosotros otras otras formas de entender y eso es una riqueza también que me parece interesante que tiene que ver con las temporalidades y a lo que voy es a pensar la cuestión de la economía social y productiva versus economía popular como categorías analíticas también y como el campo también nos va llevando a eso pero también la categoría misma de trabajo yo empecé con la categoría de trabajo y después esta idea de formas de ganarse la vida creo que implica esto que Julieta estaba marcando cómo romper estas cuestiones bueno nada en realidad no voy a sí no quiero hablar mucho porque tengo muchas cosas para decir y muchas cosas para decir de defensa muy generosas ambas ambas devoluciones me dejan pensando muchísimo también a esta cuestión me parece que es interesante como algo que Julieta así que y aparte voy a decir algo que tiene que ver con las elecciones teóricas o más que teóricas también digamos argumentativas de la tesis en un momento le dije bueno paremos ahora como las tesis de licenciatura son un primer momento de escritura ¿no? como primero ahora acá cortamos y después seguimos ¿no? porque este el afán no sé si recuerdan el afán de las tesis de licenciatura de querer poner todo de que escribir todo de que sea la perfección misma y decir bueno paremos un poco necesitamos meter en no sé cuánto tiene la tesis pero es una tesis de ciento casi doscientas páginas bueno paremos un poco y después seguimos ¿no? y entonces bueno ahí quedaron un montón de cosas afuera para repensar que me parece que todo lo que ustedes están diciendo ahora espero que haya tomado nota Verónica yo sí tomé para seguir trabajando nada eso agradecer básicamente agradecer también el acompañamiento de Santiago porque también una generosidad para la lectura y es mucho más experto en muchos de estos temas que yo por el paso de su propio estudio así que bueno eso nada más José quiero seguir ¿Santiago? bueno antes que nada también me sumo a los agradecimientos de Mariano y agradecimientos a Verónica y Mariano para mí es una alegría porque en el 2016 creo que Verónica fue alumna en el seminario anual y empezó a formar el proyecto y después me convocaron ambos y la verdad que muy contento la primera codirección en filo ya he tenido en varios lados pero en filo es la primera en esta instancia así que muy contento y mínimo para acompañar un poco que ciertas cuestiones ahí que señalaba Julieta y más que yo vengo trabajando con el MT ya hace casi cinco años y entonces hay un par de cuestiones que están ahí que Verónica no entró que a mí me parecía que estaba importante recuperar el espacio del programa promotora que nadie había escrito nada y que además hay que celebrar porque es un espacio bastante complicado y hacer trabajo ahí de campo es ya un mérito en sí mismo porque Marcela no vamos a decir su nombre verdadero es bastante complicada yo la quiero mucho pero no es una persona fácil y menos para estar indagándole atrás como hacemos nosotros desantropólogues así que ya es un mérito en sí mismo el hecho de haber podido realizarlo hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con la noción del trabajo y de formalizar todo lo que se pueda de hecho en mi trabajo de campo acá en Loma de Zamora yo ya hice tres ordenanzas que he logrado pasar digamos por los vínculos ahí del MT porque hay una cuestión de formalizar el trabajo lo máximo posible y entonces en eso siempre lo que se busca es que quede institucionalizado y demás cuestiones y por eso el camino originario fue supongo porque no lo sé en la historia sinceramente supongo que debe haber tenido que ver con eso y una cuestión muy particular de la Ciudad de Buenos Aires y todo el sistema de reciclado que hay un implicamiento entre los movimientos las cooperativas y el Estado que es descomunal descomunal o sea es lo que busca el movimiento afuera que no se puede porque bueno presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires como el de 15 provincias juntas y los municipios obviamente no les da pero es la meta del movimiento en sí mismo es lo que yo estoy llamando por ahora modelo de cogestión que bueno es parte de toda esa implicación que es ultra compleja el movimiento tiene 3.500 trabajadores en la ciudad recibiendo sueldo del gobierno y de la ciudad y demás que digamos que las promotoras es una patita de todo ese entramado como mostró muy bien Verónica es la primera y toda esta búsqueda de que sean ellos mismos quienes no solo desarrollan el trabajo sino que enseñen a los vecinos y demás que es súper interesante así que bueno eso es solo para para acompañar un poco algunas de las cuestiones que como decía Mariano a un punto si no era una tesis eterna porque hay muchas complejidades y la idea era para mí y yo se lo dije a Verónica siempre que este programa empieza a tener un digamos un primer trabajo cuando había de otras cuestiones hay otros laburos y demás y como vos decías el género no es algo muy abordado en el en el en el campo este obviamente tiene que ver con una cuestión de que la gran mayoría somos hombres y esos temas como que no los tratamos lo más hago cargo porque tengo miles de registros en esa línea y nunca me puse a hacerlo pero bueno son intereses y cuestiones que y tengo una bibliografía que es inabarcable y siempre hay nuevas cosas que leer y demás entonces bueno uno siempre sigue más o menos por la línea en la que venía así que bueno muchas gracias nuevamente al departamento también por esto y por los comentarios que es muy buenísimo una cosita más puede ser en relación a lo que decía Santiago recién por las elecciones perdón ahí voy a seguir pero por lo que decían ahí en relación al trabajo y no trabajo y la cuestión de los familiares son dos cuestiones en relación Santiago a lo que vos decías primero porque como decía Julieta y como decía Guadalupe en realidad el trabajo parece como una categoría nativa muchas veces o como un modo de justificación igual que lo ambiental como ahí hay que digamos discernir entre lo que son categorías nativas y categorías que nosotros después recuperamos como categorías analíticas y cuando digo categorías nativas lo digo nativas de distintos actores del Estado de las cooperativas de las mujeres y ahí la cuestión de los femeninos que marcaban también pasaba por ese lado y algo que para mí me llamaba mucho la atención incluso la categoría misma de cartonera porque cuando yo le decía che esto es un programa de cartoneras pero que son mujeres que no tienen contacto con la basura entonces como la definición misma de cartonera se ponía en cuestión y trabajo ahí y me parece que eso fue una fue algo que con lo que empezamos allá en el 2015 después claro los procesos se van transformando también entonces para aclarar un poco lo que decía lo que decía Santiago pero ahora sí José no hablemos bueno bueno entonces terminada la primera etapa de la defensa de la tesis ahora el integrante del jurado se retiran van a deliberar y vamos a volver para leerle el dictamen a Verónica así que cerramos acá la grabación de la tesis